amigos el día de hoy los saludos de fumar al meta la capital de la carne de la llanera pero les quiero contar algo hay muchísimos lugares increíbles que ustedes pueden encontrar en este hermoso municipio el día de hoy les voy a mostrar un nuevo gastro bar que se llama santo domingo y queda a un costado del parque principal queda en el segundo piso vengan con los carlos desde la entrada es una locura este lugar en santo domingo se van a poder disfrutar de una buena hamburguesa y su plato insignia la ensalada santo domingo pero no se les olvide preguntar por el coctel de camarones y mango y si hablamos de bebidas ustedes van a poder acá encontrar una gran variedad de whisky tequilas licores nacionales una buena cervecita y les recomiendo los cocteles la pecera para tres familia aquí en cumaraneta tienen que venir y probar la gastronomía de este lugar los esperamos y recuerden que nos pueden encontrar en viaje de locos y y y y y y y y ¡Gracias!